El nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles será un aeropuerto que funcionará de manera continua a las 24 horas con capacidad internacional y estará dotado de los más modernos sistemas de navegación con altos estándares de seguridad, con nuevos procedimientos, como es el caso de esta navegación PBN, que es una navegación basada en la performancia de los aviones, donde además de la orientación satelital se siguen utilizando las facilidades que hay en tierra para la aproximación de las aeronaves. Será también un complejo aeroportuario emblemático, será funcional, económico y sostenible, donde convivan el Aeropuerto Internacional con la base aérea militar número uno. Es necesario referir que esta planeación será escalable para satisfacer la demanda actual y futura de pasajeros en los próximos 50 años de manera efectiva y rentable. La fecha de conclusión estimada será en junio del 2021 y para ello tenemos un presupuesto de 68 mil millones de pesos masiva, considerando la interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tendrá tres pistas de aterrizaje, una clave de referencia de aeronaves 4E o 4F. Tendrá sistemas de aproximación y el S categoría 13 son los más precisos para que las aeronaves realicen sus operaciones de aterrizaje y despegue en bajas condiciones de visibilidad con seguridad. Tendrá terminales de pasajeros con capacidad para mover inicialmente 20 millones de pasajeros, pero con capacidad escalable para llegar a 80 millones de pasajeros. Tendrá un terminal de combustible que iniciará con una capacidad de 25 millones de litros de turbosina y gas avión para llegar hasta 75 millones de litros. Tendrá servicios de extinción de incendios y de salvamento. Contará inicialmente con 30 posiciones de contacto, desarrollar 60 o más posiciones de contacto. Tendrá también posiciones remotas para facilitar el arribo de las aeronaves de bajo costo, iniciando con 12 posiciones y estimando cerrar en más de 20 posiciones en su desarrollo final. Tendrá su torre de control, un edificio de estacionamientos con capacidad inicial de 4 mil vehículos, pero que también será escalable hasta 6 mil vehículos. También tendrá una estación intermodal de pasajeros para que dentro de la planeación que se está llevando con las demás dependencias del Ejecutivo Federal puedan arribar el tren ligero, autobuses de pasajeros y demás sistemas de transporte colectivo. Tendrá una operación aérea anual de 190 mil operaciones aéreas anuales y estimamos que cerrará en 750 mil operaciones.